Yo me quedo en causa, yo me quedo en casa Y bueno, que sea la música que hable Tal vez, porque no decidiste quedarte conmigo Quizás, porque tengo que resignarme hasta tu lado Tal vez, me pensiones tal vez Y fusiono de ti, no sé hasta cuándo te vuelvo a tener ¿Por qué no decidiste quedarte conmigo? Quizás ¿Por qué no decidiste quedarte conmigo? No sé Pues la próxima vez, te apasiono de ti Y no sé hasta cuándo te vuelva a tener